Érase una vez, justo al borde del bosque, que vivía una chica de cabello dorado. Esta niña de pelo dorado y rubio se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía rizos tan bellos y envidiables que todos los que la veían estaban hipnotizados. Pero a pesar de su dulzura, a veces podía ser una niña traviesa. Siempre que salía a jugar afuera, su madre tenía que advertirle que se comportara. Por favor, quédate en el patio trasero y no vayas al bosque. Muy dentro del bosque, en una choza, vivía una familia de osos. Papá oso de hombros anchos, una mamá oso de tamaño mediano y un bebé oso. Mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar tazones de avena para el desayuno. Una mañana, el bebé oso se despertó más temprano de lo normal y quería comer su avena. Pero estaba demasiado caliente. Mamá, ¿podemos salir a caminar por el bosque hasta que nuestros tazones se enfríen? Mamá, papá y bebé oso dejaron sus platos sobre la mesa y salieron a caminar. En esa misma mañana, Ricitos de Oro estaba jugando en el patio mientras esperaba que su mamá preparara el desayuno. Pero estaba tan aburrida de siempre jugar solamente en su patio y tenía mucha curiosidad de conocer las profundidades del bosque. ¿Qué pasaría si salgo a caminar? Miró a su alrededor y al ver que no había nadie alrededor, comenzó a correr hacia el bosque. Cuando se cansó, se detuvo y miró a su alrededor. ¡Qué hermoso bosque! Las flores, árboles... ¿Por qué no vine aquí antes? Comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Mientras tanto, al caminar con su familia, el bebé oso vio una colmena de abejas en la rama de un árbol. ¡Qué colmena tan grande! Estoy seguro de que está llena de miel. Papá, ¿podemos comer un poco de miel? No, mi niño. Eso le pertenece a las abejas. Es su casa. No debemos ir a la casa de Nadia y comer su comida. No está bien. ¡Tienen razón! Creo que tendré que esperar hasta que nos vayamos a casa a desayunar. Mientras tanto, Ricitos de Oro caminó sola por tanto tiempo que finalmente se perdió. Intentó regresar, pero no pudo distinguir el camino correcto. Ella estaba muy cansada y hambrienta. Casi lloraba por su cansancio. Caminó un poco más. Finalmente llegó al final del camino. Y se encontró con la casa de la familia oso entre los árboles. En silencio, se acercó a la casa. Caminó alrededor, pero no podía ver a nadie. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego miró a través de la ventana. Ella vio tres platos humeantes calientes sobre la mesa. Volvió a la puerta y esta vez golpeó con fuerza. La puerta se abrió. Ricitos de Oro se llenó de alegría. Miró adentro y gritó. ¿Hay alguien en casa? Cuando no hubo respuesta, ella entró. Ella se acercó a la mesa. Sobre la mesa habían tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ella estaba tan hambrienta que quería comerse el grande primero. Pero en el momento en que puso la cuchara en la boca, se quemó. Porque la avena aún estaba demasiado caliente. Ella inmediatamente se acercó al tazón mediano, pero tampoco quiso comer porque estaba demasiado frío. ¡Está demasiado frío! Finalmente sumergió su cuchara en la más pequeña. Mmm, esta avena no está ni muy fría ni muy caliente. Está exactamente como la quiero. Así que ella se comió toda la avena del tazón más pequeño. Cuando terminó su desayuno y se sintió satisfecha, fue a sentarse en una de las tres sillas frente a la chimenea para descansar un rato. Una de las tres sillas era grande, la otra mediana y la última pequeña. Primero trató de sentarse en la grande, pero ni siquiera pudo subir sobre ella. Probó la mediana, pero estaba muy dura. Era muy incómoda. Finalmente, ella se sentó en la más pequeña. Esta era muy cómoda y exactamente de su tamaño. Pero de repente, la silla se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Recitos de oro se encontró en el suelo y no supo qué hacer. Caminó hacia la habitación de al lado y vio que había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero probó la cama grande. Era demasiado grande para ella y también demasiado dura. La segunda le quedaba un poco grande, pero era demasiado suave. Así que ella se acostó en la tercera y más pequeña cama. Esta era exactamente de su tamaño. Y era muy cómoda. Tan cómoda que Ricitos de Oro se durmió de inmediato. Mientras Ricitos de Oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a casa. Papá oso traía un poco de leña con él, que recogió para la chimenea. Mamá oso tenía moras frescas y el bebé oso simplemente no podía esperar para comer su avena. Cuando llegaron a casa, se sentaron rápidamente en la mesa. Papá oso echó un vistazo a su tazón y estaba muy enojado. ¡Alguien probó mi avena! Mamá oso también miró su tazón. ¡Alguien también probó mi avena! Y cuando el bebé oso miró su tazón, comenzó a llorar. ¡Alguien también probó mi avena! ¡Y no solo la probó, sino que se la comió toda! Se levantaron y comenzaron a mirar alrededor. El papá oso notó que su silla estaba frente a la chimenea. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Mira! ¡Está en un distinto lugar! Y luego el turno de mamá de quejarse. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Y al igual que antes, el bebé oso comenzó a llorar nuevamente. ¡Alguien también se sentó en mi silla! ¡Pero también la rompió! La familia oso, con curiosidad, entró en el dormitorio. ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Mira! ¡Está descendida! ¡Alguien también se acostó sobre la mía! ¡Alguien también se acostó en mi cama! ¡Y aún está durmiendo en ella! Papá oso fue al lado de la cama del bebé oso y vio que alguien realmente estaba durmiendo en su cama. Lentamente levantó la sábana y se sorprendió al ver a una niña durmiendo en la cama. ¿Qué está haciendo una niña en nuestra casa? ¡Dile a la pequeña niña que se levante de mi cama ahora! Al despertarse con el llanto del bebé oso, Ricitos de Oro vio a tres osos frente a ella y salió corriendo de la sala aterrorizada. Salió de la casa y comenzó a correr sin mirar atrás. Se quedó sin aliento de tanto correr, pero no se detuvo. ¡Y ella ni siquiera sabía qué camino tomar! Justo en ese momento vio a sus padres cruzando el bosque, ya que al no regresar a casa salieron a buscarla. Ricitos de Oro estaba muy feliz de ver a sus padres. Ella corrió y abrazó a su madre. ¡Mami! ¡Estábamos tan preocupados! ¡Estás bien! ¡A partir de ahora siempre te escucharé! ¡Nunca me iré sin avisarte! Ricitos de Oro abrazó a sus padres fuertemente. Desde ese día, tal como lo prometió, ella siempre escuchó a sus padres y no hacía nada sin antes recibir su permiso. Ella fue una chica amable y educada para siempre. Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos, llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeños cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce. Así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos... Ah, y una cosa más. Los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo de inmediato. Sin abrir la puerta, le gritaron. Tú no eres nuestra madre. Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo. No puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas. Así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave. Así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. Mis cabritos, abran la puerta. Soy su madre. Traje comida del bosque para todos ustedes. Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó. Espera, espera. Miremos sus pies por debajo de la puerta. Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo. Así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. No te abriremos la puerta. Los pies de mamá no son negros. Son blancos. Eres el lobo. Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. Mis pequeñas cabras, abran la puerta. Soy su madre. He traído comida para todos ustedes desde el bosque. Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando. No pierdan su tiempo. Voy a traparlos a todos. Una de las cabritas entró debajo del escritorio. La segunda en la cama. El tercero entró en la chimenea. El cuarto se escondió en la cocina. El quinto entró en el armario. El sexto se escondió detrás de la cortina. Y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo en desespero era rápido. Y un niño los atrapó a todos en sus escondites. Vengan aquí. No corran. Los atraparé a todos. Dije, ¡alto! A la única que no pudo encontrar fue la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Ronca. Poco después, la mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis cabritas! Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente, llegó el momento de llamar el último nombre. Solo entonces oyó una voz aguda. ¡Mamá! ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó a su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado. Si pensamos que eras tú. Y abrimos la puerta, el lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta. Lloró por sus cabritos. Con uno solo de sus hijos restantes, salió y fue hacia el jardín. Después de un rato, vieron al lobo durmiendo bajo un árbol. Roncaba tanto que las ramas del árbol estaban temblando. La mamá cabra observó al lobo por un tiempo. Se dio cuenta de que dentro de su estómago algo se movía. ¡Oh, mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago y siguen vivas? Ella tenía un plan. Se dirigió hacia su hijo. ¡Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras! Mientras el niño corría a casa, la mamá cabra recogió seis grandes rocas del suelo. Después de un rato, la pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras. La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras. De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras. Comenzaron a aparecer una por una. Todas estaban sanas. La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía. Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 Todos estaban llenos de alegría. ¡Oh, mis cabritas! ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo. Luego cosió su panza con la aguja y el hilo. El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada. No se movió. La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon. Cuando el lobo se despertó, se puso de pie. Le dolía mucho su estómago. Pensó que era porque había comido demasiadas cabras. Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento. Se acercó al lado del río para beber un poco de agua. Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí. Mi barriga se siente tan pesada y llena. Es como si todas las cabras que comen se convirtieran en rocas. Quería arrodillarse para beber un poco de agua. Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó. Ya no podía soportar el peso de las rocas y se hundió en las aguas rocas. ¡Ayuda! Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río. ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! La hoy está en el bosque. ¡Ahuda!